...que tiene este país, esa voz... Pastora Soler, es que no necesito presentación. No sé, lo mismo ella o sintió otra cosa en la cantarla contigo. Pues, no sé, espero que sea buena. A ver, Pastora. Hola, querido. Pero qué linda eres, muchas gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por ese sonidazo y ese descanso que, bueno, yo he escuchado además de ti, pero no había escuchado el resto que estáis presentando y que vaya proyecto bonito y vaya sonido. Y yo ya, como decías, me lo imagino con este gentleman de la música de nuestro país cantando esas canciones con... de verdad, me encanta. Qué ganas. Ojalá pronto la podamos llevar directo. Verdad que sí. Y la suerte que tengo y lo orgullosa que estoy de pertenecer a ese disco, ¿no? Y de estar a tu verita una vez más. Me encanta. Eres oro puro, te quiero mucho. De verdad, ya sabes que te admiro, pero que te quiero de corazón. Gracias por estar siempre ahí. Y yo a ti, cariño. Oye, ¿la escuchamos? Por favor. Venga. Sí, 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 que te muestra gana. No se puede cantar mejor que tú. Esos 20 años empezaron con ese Además de ti. Así es. Y suena así. Mírame, estoy amándote. Mírame, estoy amando. Amiga, mírame, mírame. Sabes que te he querido idealizar. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser la verdad. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser la verdad. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser la verdad. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser la verdad. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser la verdad. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá. Siento ya tan mía, qué tontería, más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser la verdad. ¿Verdad? Increíble. Qué emoción. Se ha convertido en una canción épica, incluso hasta de banda sonora diría yo. Maravillosa, maravillosa de verdad. Qué gozada. Oye, Bastora, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Avisando, por favor, si la vais a cantar juntos, hombre. Eso, 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 eso ya lo que hay que llevarnos al directo que además nos subimos con las paredes ya, por favor. Por favor. A los conciertos sigues cuando David me llame, allí estaré yo. No, hombre, hay que acerrarlo. Por favor. Gracias, de verdad. Oye, un beso muy fuerte a todos. Un besazo, dale besos a la familia. Que vaya genial, compañero, con toda la promo, con todo. Gracias, cariño. Además de ti, otra de estas canciones emocionantes. Oye, este proyecto...